¿Y cómo se llama el...? ¡Bene! ¿Cuánto hace que no venía usted, maestro? Pensamos que ya habíamos salido de usted. ¡No! ¿Por qué no hubiera venido? No será fácil. No. ¿Otra hazaña? Oh, la hazaña de hoy es la hazaña de hoy. Entendí, entendí, no sé si es la hora, el hambre, entendí la hazaña. ¿Sí? No, 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 la hazaña no. Yo creo que es la hora y el hambre, una combinación de ambas. Hoy es la hazaña. Ya, óigame, ¿y a dónde se va? A la playa. Ya. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Me imagino, me imagino. Y tengo un mensaje para los niños. Quiero un mensaje para todos los niños. Atención, papá, mamá, papadito y abuelito. ¡Ninos! Quiero redoble, quiero redoble. ¡Que me den retriple! Retriple, retriple. Gracias. ¡Niños! Metro, una pregunta. ¿Qué es un retriple? Es un poco más que un redoble. O sea, él hace... Esto es un redoble. ¿Y el retriple? Que vea él cómo lo hace. Para eso es el baterista. Y eso es tu pepe ayuda, por supuesto. El mensaje para los niños. Ahora sí, música de niño arronte de la que usted tocaba en el Palacio de los Pioneros. Niños, no hagan esto en sus casas. No vayan en busca de tiburones a la playa, sobre todo porque en el living de su casa ni hay playa ni hay tiburones. Esta es la nota de Pepe Águila. Bueno, estoy en nota, estoy inúcido hoy. Canucho. Bueno, se pone porque le da la gana. Venga, directamente a la playa. Aquí va Pepe Águila. Canucho, ya estoy aquí en la bahía de Biscayne. Porque he sido llamado ya que un tiburón blanco ha sido divisado en las costas de Miami. Y Pepe Águila, ¿quién más lo va a sacar de aquí? Muchas cosas se dirán de Pepe Águila, pero que un tiburón se le escape jamás. El miedo no existe para Pepe Águila, aunque eso haya parecido. Ahí estás, escualo mecánico. Voy por ti. Ahora sí lo voy a atrapar en mis redes. A la una, a las dos y a las tres. ¡Oye, no huyas, cobarde! ¡Te voy a aniquilar! Ah, debí haber traído las galletitas de tiburón. ¿Tiburón? Con esos ojatos, qué lástima que no eres tiburona. ¡Esto no es un tiburón, esto es un caballo salvaje! ¡Difícil de domar! ¿Te quieres hacer el difícil conmigo, eh? ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto no hay quien lo controle! ¡Llámalo cuerda costas, que de esta cosa no hay quien salga! ¡Auxilio! ¿Y esto qué es? ¡Señorita enfermera! ¡Señorita, ¿por qué no se baja un poquito el...? ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita enfermera! ¿Qué es esto? ¡Ah, ah! ¡Ya te me cuento un poquito! ¡Ah! ¡Señorita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Señores! ¡No me digan más, señorita, por favor! ¡No, no! ¡Todavía tenemos Pepe, pero yo, por suerte, tengo a Fabiola! ¡Aquí voy, Fabiola! ¡Aquí voy, Fabiola! ¡Aquí voy, Fabiola! ¡Aquí voy, Fabiola!